¿Qué es la segunda vez que se hace en forma consecutiva una fecha del rally argentino en el departamento de Malargue? Esta fecha va a ser el día 2, 3 y 4 y el objetivo de hoy día esta conferencia de prensa es avisarles a todos los sanrafalinos que Malargue los va a estar esperando el fin de semana, no este, sino el fin de semana que viene para disfrutar de un evento muy importante a nivel nacional, pero que también pueden disfrutar un departamento que es muy lindo, que tiene un montón de alternativas para disfrutar un fin de semana en familia y que bueno, el objetivo nuestro desde el gobierno provincial y puntualmente desde el ente Mendoza Turismo es generar actividades y más allá de que esta actividad es una actividad deportiva, termina siendo una actividad que genera una convocatoria turística puntualmente en el sur provincial y en Malargue, en donde los equipos que van a concurrir aproximadamente ya son entre 500 y 600 personas, hay un montón de gente que sigue la carrera, que son amigos y que son familiares y que son fanáticos del automovilismo y que van a darse cita en Malargue el día 2, 3 y 4 y nosotros queremos invitar también a que todos los mendocinos y hoy día los sanrafalinos concurran a Malargue, me parece un buen evento, y felicitarlos a la gente de la municipalidad por el esfuerzo que hacen para tener una categoría que les sirve a la promoción de su turismo, pero sirve también a la promoción del conjunto del turismo de Mendoza. El objetivo es, como dijo recién Edgar, es invitar a todo el pueblo de San Rafael a esta jornada que es muy importante para la provincia de Mendoza y para la Argentina como es esta competencia del Rally Argentino que por segunda vez consecutiva se realiza en el departamento de Malargue. Tenemos ya confirmados 53 pilotos y seguramente antes de la competencia se van a sumar varios más, ya que esta competencia en lo particular tiene puntaje y medio y como ya está promediando el año, digamos el año de la competencia hay muchos pilotos que están peleando la punta, entonces el que tenga puntaje y medio hace muy interesante esta jornada ya que hay varios que van a estar queriendo ganar esta carrera porque les va a significar probablemente el campeonato. Así que bueno, Malargue tiene 11 pruebas especiales y totalizan un total de 157 kilómetros con 90 metros, hay circuitos nuevos que están muy buenos para que ustedes los visiten.